Bueno, para todos los que han estado preguntando cómo es la forma correcta para parquear un vehículo automático entonces yo lo que hago es primero pongo freno por lo menos para salir, ahí ya está parqueada está el freno de mano, está en parking pero para salir primero voy a poner freno voy a poner neutro voy a quitar el freno de mano y luego el cambio ahora para parquear me voy a poner neutro pongo el freno de mano, libero el freno, ahí ya el vehículo está cargado en las dos ruedas de atrás, es decir en los frenos y ahora sí ya voy a poner parking para que así la caja no esté cargando el peso del vehículo sino que lo esté cargando es el freno de mano, es decir las dos llantas de atrás simples, bienvenidos a dosatory perfectos o Baptista Más videos para que sean más